boom familia muy buenas segundo episodio de subnautica y bueno lo habíamos dejado en el último bueno en el primer y último capítulo que iba a recoger algún que otro material para empezar a construir ya algún que otro aparatejo que nos ayude a llevar esta aventura survival vale ya hicimos el escáner y vimos para qué servía para analizar las diferentes piezas que encontramos en el mundo submarino y así poder fabricarnos nosotros o aprender las diferentes mejoras no y las diferentes cosas que ofrece el juego entonces ahora vamos a ver qué tenemos he fabricado goma de silicio he fabricado una batería lubricante magnesio vale alambre de cobre kit de cableado aquí tenemos oro me voy a poner un poquito de las cosas que tenemos vale simplemente y vamos a beber agua ahí simplemente por ver a ver todo lo que podemos conseguir vale entonces con los materiales ya encima fijaros ya podríamos hacernos las aletas que nos dice transformar movimiento vertical de las piernas bajo el agua en impulso o sea que con las gracias a las aletas vamos a poder ir más rápidos así que es posible es posible que las hagamos y aquí ya podríamos hacer nuestra herramienta de reparación el cuchillo ya podríamos hacer más cositas vale así que vamos a hacer el cuchillo vamos a ir poco a poco nuestra herramienta de separa de reparación y seguimos pudiéndonos hacer las aletas así que manos a la obra muy bien de momento de momento no vamos nada mal es un avance lo que acabamos de hacer es un avance vale vamos a necesitar más planos para poder seguir construyendo cosas otra cosa que también quería y podemos construir ahora el deslizador submarino acordaros que aprendimos los planos en el en el episodio anterior y ahora mismo nos piden una batería que la tenemos lubricante que lo tenemos alambre de cobre y titanio así que lo hacemos vale como he conseguido ese esa esos componentes os lo explico lubricante nos piden semillas de alga de enredadera 3 y tendríamos lubricante goma de silicio nos piden dos semillas de alga de enredadera magnesio acordaros que nos pedían tres depósitos de sal y ahora nos vendríamos a la parte electrónica y para el alambre de cobre nos piden dos unidades de mineral de cobre y la batería y en concreto para la batería mineral de cobre 1 y 2 hongos ácidos así que es tan simple como buscar los materiales en en el mundo submarino vale que sería lo próximo que nos mejoraría muchísimo pues hacernos algún traje o bien el destiltraje o el traje antirradiación el traje antirradiación si sabemos cómo hacerlo pero el destiltraje dice ingredientes desconocidos eso que quiere decir eso quiere decir que vamos a tener que salir ahí abajo y y buscar con nuestro escáner para ver dónde dónde encontrar el destiltraje vale entonces el cuchillo lo quiero en el número 1 el deslizador submarino en el número 2 el escáner en el 3 y la herramienta de reparación en el 4 vale veis que las aletas ya se nos han acoplado junto al tanque de o2 que ya lo teníamos acoplado vale entonces vamos a ver si aquí podemos dejar cositas perfecto porque no quiero ir con todo esto espero que lo comprendáis vale aún así vale aún así seguimos con un inventario bastante lleno en el deslizador en concreto ocupa espacio bastante las demás cosas sólo ocupan uno pero el deslizador sí que ocupa bastante como en principio sólo vamos a escanear no me preocupa demasiado que vamos a hacer pues vamos a ponernos nuestro deslizador vale que aquí lo vemos por primera vez por eso hace el amago este de verlo y ya podríamos usarlo lo podemos poner con luz para cuando sea de noche o sin luz yo de momento pues lo voy a llevar sin luz porque no se me hace necesario todavía supongo que con alguna actualización lo arreglarán vale ahora mismo cuando entras y sales del agua hay veces que se buguea y desaparece vale entonces si a lo mejor me veis que estoy con él y de pronto dejo de estar no he hecho magia negra vale simplemente es que es que bueno es un pequeño bug que como os digo estoy seguro que lo arreglarán con alguna actualización veis que yendo con esto ya se va mucho más rápido mira carga el bioma bajar los frames pero bueno sin mucho más problemas vale os recuerdo que ahora mismo vamos buscando exclusivamente vamos a pasar de todo lo que hay alrededor vale porque es que si no no vamos a parar nunca eh entonces ahora mismo vamos a pasar de todo y vamos a buscar solo 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 restos vale uff estamos a 300 metros veis lo que os decía con esto os alejáis y no os dais ni cuenta tío lo que pasa es que hay que tener cuidado porque aquí ya hay criaturas dañinas vale mira aquí por ejemplo si que tenemos unos restos que lo mismo contienen cosas interesantes vamos a sacar nuestro escáner y el escáner es el que nos va a chivar vale si hay cosas que podamos estudiar y aprender el sol se está poniendo se está haciendo de noche mucho ojo eh mucho ojo por aquí porque hay peces es lo que os digo hay peces que nos atacan eh aquí tenemos algo un fragmento del simoz perfecto que quiere decir que hay aquí un fragmento del simoz pues que seguro que en esta misma zona están los fragmentos restantes vale así que voy a subir me cargo de oxígeno pero volvemos a bajar porque quiero esos fragmentos vale porque el simoz no es el primer submarino al que podemos tener acceso fijaros aquí se ha bugueado por ejemplo el ahora aparece veis veis estos peces grandes de aquí hay que esquivarlos eh porque no solo son feos sino que también hacen pupa pero bueno yo lo que iba es a que quiero estar por aquí porque quiero buscar las piezas esto parece algo parece una mierda estoy a mucha profundidad eh todavía o sea esta profundidad me da muy poco margen de estudio el tanque de oxígeno que llevo que sería lo interesante encontrar un tanque de oxígeno más potente para poder hacer esto con más comodidad o fabricar el simoz pero claro tampoco vamos a encontrar las piezas a la primera esto es una de las cuevas ojo que esto es una de las cuevas evidentemente eh intentar hacer hacer una cueva de esta ahora mismo sería sería buscarnos una muerte rápida pero oye no está mal no está mal ver que hay una cueva relativamente cerca eh porque estamos a 300 y picos de metros que oye ni tan mal vamos a coger aire y volvemos a bajar pedazo de salto pedazo de salto ve otra vez se nos ha bugueado el el aerodeslizador no nos importa porque funcionar funciona eh o sea se se buguea pero tampoco si es cierto que no tenemos acceso a la luz pero oye ah mira aquí 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 se puede estudiar pues vamos al lío ¿no? a ver silla rotatoria fijaros esta silla por ejemplo es decorativo ¿vale? nos vamos a poder sentar en ella y tal pero verá que no nos va no nos va a aportar mucho más ¿vale? aquí no hay mucho más que estudiar la verdad una pena eh una pena venga volvemos a bajar vamos a acercarnos un poco más porque realmente eh las piezas más basiquillas que necesitamos no suelen estar demasiado lejos porque bueno eh es un survival y tal pero oye eh te dan también un poquito de cuartel ¿no? entonces se entiende que como que como la distancia la vamos a ir recorriendo poco a poco pues ahora mismo con este deslizador oye no es que podamos hacer gran cosa eh radiación como todavía no tenemos el traje de radiación la radiación nos hace daño ¿vale? la radiación ¿dónde está? cerca de la aurora que acordaros que peto uff cuidado con esos peces que al tener la boca grande ya os podéis imaginar ¿vale? corta la alga enredadera con el cuchillo vale inventario lleno vale bueno pero por lo menos nos ha dejado cortar supongo que eso es para hacer algo que necesitamos ¿eh? por eso nos está como todavía es un poco tutorial ¿no? vamos a coger pececillos mira aquí aquí por ejemplo lo mismo pillamos algo ¿no? ah no porque aquí hemos estado ya ¿verdad? recuerdo bien aquí hemos estado ya o sea de noche también mola ojo ¿eh? no digo que no pero a mí me sigue gustando más el día la verdad bueno vamos al vamos a la casula de salvamento porque como nos han dado espérate porque con el cuchillo quiero recordar que esto se cortaba ¿veis? la placa de coral venga pues vamos a ver si tenemos acceso a algo más parece que sí ¿no? ah mira malla de fibra para hacer la malla de fibra necesitamos muestras de alga de enredadera por eso nos han indicado que la que la que la pillásemos las algas ¿vale? ahora lo entiendo todo entonces una vez que la tenemos aquí estaría el tema de la comida los pececillos que hemos pillado vamos a hacerlo ya y eso que nos quitamos bueno tampoco solamente hemos pillado uno ¿vale? así que fail fail ah plomo por dos para el traje ¿eh? vale ¿y esto qué es? carrete guía muestra de alga enredadera por cinco se ancla a un punto y se desarrolla mientras exploras ajá bueno puede ser interesante puede ser interesante pero lo que sí es verdad es que amigos poquita cosa ¿eh? mira esto es una taquilla impermeable que la vamos a hacer porque como estamos con algunos problemillas de espacio me parece que nos va a venir muy bien entonces de momento nos comemos el pez perfecto fíjalo que ocupa la puta taquilla ¿eh? menos mal que ahora vamos a a soltarla cogemos nuestro botiquín diario y ya que tenemos nuestro soldador vamos a reparar esto que llevábamos tiempo pendiente de arreglarlo y parece que estabilizamos nuestra cápsula ¿no? si mira estado correcto integridad del casco estable sistemas secundarios conectados tacata 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 perfecto y tenemos que reparar también esto que es un relé de comunicaciones así que vamos a pulsarlo esto es una señal de retorno automatizada desde la aurora buceadores con vehículos de propulsión submarina serán desplegados en su posición estática o sea aquí en la cápsula tiempo de llegada estimado 9 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 muy bien pues yo creo que aquí podemos dejar eso nuestra taquillita flotante y soltar esto no tiene por qué perderse ojo no tendría por qué uff ya la hemos llenado vale bueno por lo menos nos hemos quitado morralla por lo menos nos hemos quitado morralla vale vale pues venga vamos a ver qué es lo próximo que necesitaríamos porque ahora mismo ahora mismo ahora mismo bueno ya no es lo que necesitemos ya es lo que nosotros queramos nos vendría bien ah vale tenemos que buscar la bahía la bahía de vehículos móvil vale porque esto es lo que nos va a permitir hacer el el simoz que ya lo tenemos estudiado por cierto por lo tanto tenemos que descubrirlo por lo tanto para descubrirlo tenemos que irnos de aventura así que para irnos de aventura un botellazo aquí de agua que nos vamos a pegar eso es la comida está medianamente tal y cual así que nos vamos de excursión ya os digo que estos capítulos van a ser quizá un poquito más largos y no va a haber ningún tipo de corte porque lo que pretendo lo que pretendo es que que veáis un poco el el proceso principal ¿no? que sería el el como como muy poco a poco y como bastante despacio vamos consiguiendo las cosas ¿vale? entonces como nuestra prioridad ahora mismo es estudiar cositas con el escáner vamos a pasar de todo porque es lo que os digo este tipo de juegos incitan mucho a a querer pillar todo lo que veáis y todo lo que veáis no se puede pillar porque si no fijaros aquí la cantidad de explotadores de estos que hay vámonos vale ahora con el deslizador es mucho más fácil ¿eh? uf wow han explotado ahí mogollón ¿eh? y esto nos viene muy bien porque el polvo este ya os digo no sé si servía para el chip o para qué servía o para qué servía pero servía para algo bastante importante ¿eh? así que ojo que aquí no hemos perdido el tiempo haciendo esto pero ni un poquito os lo digo muy en serio y esta zona este bioma verde puede ser interesante para ver si encontramos algo ¿eh? estamos a 220 metros vale pues venga a buscar piezas ya digo estas piezas son las que podemos convertir en titanio entonces para nada son explorables ¿vale? no es lo que necesitaríamos ya os digo que lo que necesitamos son restos de nave realmente ahora mismo necesitamos restos de nave lo que pasa yo pensé que por aquí habría restos de nave y mira 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 aquí sí aquí sí una cueva pinta interesante la cueva ¿eh? el problema es que claro contamos con el oxygen ¿queréis que bajemos? intentamos bajar a la cueva mira vamos a ponernos el deslizador ¿vale? y vamos a tope vamos a ver ¿qué hay? fijaros incluso esto sí que nos viene bien porque la plata y tal no es fácil de encontrar y bueno si es oro mejor también vale perfecto esto nos va a venir muy bien para los chips que se necesita plata y oro ojo vigilamos también el oxígeno que tenemos que estamos a 115 metros vale venga vámonos hemos dejado la cueva limpia casi ¿eh? de de oro y plata hemos pillado mogollón de oro y de plata también esa bajada ha sido bastante buena espérate que no quiero desorientarme vale a todo esto os he dicho lo del cyclops y tal o lo del seamoth ahora mismo no recuerdo muy bien pero no vemos no vemos piezas tío para poder mira ahí parece que hay piezas a ver si ahí pudiésemos aprender cosas nuevas porque la verdad es que de momento nos está costando o sea que no están apareciendo venga subimos y bajamos vamos a bajar a tope acordaros aunque no aparezca es que está bugueado pero estamos utilizando el deslizador queremos piezas cuidado con esos bichos que son bastante chungos son todos piezas de titanio tío pero ninguna ninguna para estudiar esto como el como es el mundo el que el que lo genera puede que tengáis suerte en la partida que vosotros juguéis y encontréis muy pronto para cosas para para poder fabricar a mí en concreto me está jugando un poco una mala pasada y me está poniendo muy difícil o muy escondida en las diferentes piezas vale fijaros aquí hay cascotes lo que pasa es que claro aquí está el pavo este con ganas de pegarnos un bocadito eh fragmento del cimos coño bien venga dos de tres por ahí no hay ush vale tendríamos que ir subiendo eh pues estamos a 100 metros mira fragmento de bioreactor vale adquirido guay una piececita más acuérdate 30 segundos 30 segundos quieto león vámonos vámonos hemos apurado un poquito eh tengo que decir porque quedan 40 metros uff vale tío venga vámonos para abajo mira aquí si hay cositas eh fragmento de simoz vale 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 tío buena cosa fragmento decimos una vez que lo tenéis completo cada estudio que hagáis lo que va a hacer es daros titanio vale entonces bueno os va a dar dos piezas de hecho de titanio por lo que tampoco está tan mal si queréis farmear titanio pues cogéis y las piezas que que ya tengáis que no os importe escanearla porque se escanean más rápido y aparte pues eso dos piecitas que tenéis de titanio que ya os digo que nunca os va a sobrar llegará un momento evidentemente que si os sobre pero así a priori ni de broma mira bajamos hemos visto aquí más cascote y vamos a ver si hay algo evidentemente que nos sirva el simo ya lo tenemos pero lo que os he dicho nos va a dar un poquito de titanio mira hay otra cosa mucho me temo que ya lo vamos a tener pero bueno ah mira no fragmento del puente del cyclops pues genial esto que es oh litio vale guay guay oh te oxígeno 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 se me ha ido la pinza tío se me ha ido la pinza con el oxígeno moriremos no 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 morimos se me ha ido la pinza totalmente con el oxígeno hay que estar más pendiente muchísimo más pendiente de hecho porque ahí no hemos metido la pata de milagro tío que poco ha faltado bueno por lo menos estamos pillando muchísimas cosas aquí podemos entrar bahía de vehículo móvil guay recoger agua abrir 30 segundos uh fragmento de bahía de vehículo móvil espérate porque nos vamos ya tío nos vamos aunque bajemos otra vez vamos a subir subimos recuperamos el oxígeno tengo también ganas de encontrar un tanque más potente porque es lo que os digo ahora mismo estamos muy limitados con este tanque que tenemos de oxígeno vale pero oye de momento es el que tenemos así que nos vamos a conformar y vamos a seguir investigando que tan mal tan mal no nos está yendo uh ahora vamos a entrar por aquí aunque ahora quiero volver adentro un fragmento de bioreactor creo que ya lo tenemos si como vamos a tener que volver a subir esto no se lo que es 30 segundos venga vamos para arriba vamos para arriba no nos la vamos a jugar pues esto es la vida del submarinista compañeros vamos a pegar un super salto y para abajo directamente a todo esto tenemos 29% de energía en el no os penséis que que el aerodeslizador no tiene tope que si que tiene bueno tiene le cambiamos la batería y ya está pero bueno aún así puerta sellada y aquí podríamos abrir pero esto creo que comunica con el exterior ¿no? si puerta sellada y aquí está todo hecho ¿no? ah no mira bahía de vehículo ya lo tenemos ¿no? si bueno pues aquí está todo hecho así que ya podríamos tener muchísima suerte y de camino a nuestra cápsula podríamos encontrarnos con algo con algún resto quiero decir estamos a muchísimos metros ¿eso qué quiere decir? que bueno que podríamos encontrarnos con cosas entonces vamos a vamos a intentar a ver si hay más cascotes de la aurora de camino a casa o si no bueno con recoger litio y tal que son minerales que todavía no tenemos tampoco estaría eso tan mal lo que pasa es que claro a estas profundidades hay que andar con ojo porque los peligros son mayores los peligros son mayores vale 30 seconds si está al rabo ya de los 30 seconds ¿eso lo hemos visto? no sabría decir si lo hemos visto a todo esto seguimos o sea cada vez nos va aumentando más el hambre y la sed pero bueno esto ya lo tenemos ¿qué me gustaría encontrar? pues fijaros me gustaría encontrar la piscina lunar que sería para para colocar el 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 simos o sea el cyclop creo a ver vamos a ir cogiendo peces también porque cuando lleguemos vamos a necesitar algo para cocinar ¿sabéis? porque tendremos que reponernos de el paseo este nos ha dado hambre y sed hubo inventario lleno vale pues vámonos vale voy subiendo y bajando por lo que os he comentado por si de camino viésemos algunos cascotes vale intentar aprovechar el viaje lo que pasa que en este bioma no suele haber nada que también entiendo que no haya nada porque se haría bastante difícil verlo pero en fin el juego relaja tengo que decir que el juego relaja y es bonito a mi a mi a mi a mi a mi a mi es muy bonito ¿qué pasa con las baterías cuando se gastan? os explico vale las baterías cuando se gastan se pueden recargar pero necesitamos aprender el aparato que nos sirve para recargar por lo tanto hasta que no lo tengamos aprendido poco podemos hacer vale ¿qué podemos hacer? pues hacer más batería hacer más batería y una la cambiamos por otra no guardamos las que estén vacías porque cuando aprendamos el tema de recargar pues oye ahí evidentemente sí que podemos tirar de ellas ¿no? y aquí tenemos agua que nos da 40 ah esta es la que hemos cogido antes del maletín aquel pues lo vamos a usar perfecto perfecto perfectísimo vale habíamos aprendido a hacer cosas ¿verdad? mira la bahía de vehículos móvil perfecto esto es lo que queremos necesitamos lingote de titanio que tenemos lubricante y célula y célula de energía la célula de energía se hace con dos baterías y goma de silicio vale perdón vale hongo ácido espérate porque estoy lleno ¿verdad? bueno vamos a hacer una cosa como llevamos mucho titanio vamos a hacer un lingote y ya una cosa que tenemos ¿vale? vamos a ir ahora también a por el hongo ácido que lo necesitamos para las baterías ¿qué es esto? vamos a coger cuatro porque nos pide dos para una pero nosotros queremos dos entonces si podemos hacerlas ya pues las hacemos ¿vale? una y si tenemos encima mineral de cobre podremos hacer otra no no tenemos mineral de cobre pero debe haber por aquí ¿verdad? sí, aquí tenemos perfecto otra batería guay y la célula es con dos baterías y goma de silicio que vamos a mirar por aquí no hay goma de silicio pero acordaros que teníamos una taquilla aquí a ver a ver qué hay aquí malla de fibra tío pero no goma bueno pues nada bueno espérate vamos a dejar cosas aquí tal que bueno vamos a dejar una mierda ¿vale? porque no hay espacio vamos a ver qué necesitamos para hacer la goma de silicio goma de silicio semillas de alga de enredadera por dos no te preocupes tu hijo semillas de alga de enredadera por dos creo que era por aquí las semillas de alga de enredadera ojo ojo energía al 2% ojo que nos vamos a quedar sin batería aquí aquí tenemos aquí tenemos las semillas ¿vale? nos hemos quedado sin batería le daríamos a la R y sustituiríamos por otra ¿vale? otra que por suerte tenemos que podríamos no tener mira cuidado porque si acuchillamos aquí conseguimos algas pero nosotros queremos semillas que serían estas ¿vale? tenemos ya una y dos vale las que necesitamos y ahora ya de vuelta y ahora ya de vuelta que por cierto vamos a ir dejándolo ya porque me parece que ya llevaremos prácticamente el tiempo de de capítulo creo no lo sé pero bueno vamos a hacer vamos a dejar hecha la bahía de vehículo eso sí que lo vamos a dejar venga vamos para adentro a ver goma de silicio y célula de energía perfecto a ver qué más pedía la bahía lubricante nos va a seguir dando faena porque el lubricante pide semillas de alga enredadera por tres tío ya ves y hemos venido de allí bueno es que tampoco tenía espacio para más tampoco tenía espacio para más pues qué voy a hacer porque quiero dejar todo o sea voy a crear otra taquilla voy a crear otra taquilla porque porque si no no sé cómo me voy a me voy a traer la semilla sinceramente lo digo entonces vamos a ponerlas aquí juntitas ahí perfecto dejamos también todo lo que podamos hasta ahí vale guay y ahora nos vamos otra vez en esa dirección vale y nos vamos a por más semillas porque claro no me iba yo a imaginar que íbamos a necesitar más semillas la verdad vale no os preocupéis si gastáis todas las semillas porque conforme van pasando los ciclos día-noche las semillas se van reponiendo vale no sé cuántas llevo mira pues ya ya las llevaríamos todas así que le apagamos la luz al deslizador que así se ahorra un poquito de batería eso sí os lo tengo que decir claro es que digo pues por el camino puedo seguir cogiendo minerales pero es que no tengo espacio entonces yo creo que ya nuestro siguiente paso tendría que ser quizá crearnos un constructor de hábitat y y empezar a construir ¿vale? porque es que es lo que os digo sin espacio tío ¿me entendéis? lubricante ¿no? habíamos dicho toma aquí lo tiene créalo hijo puta y ahora lingote de titanio que me lo he quitado ¿verdad? porque soy tope de listo aquí está lingote de titanio toma hijo vale bahía de vehículos móvil perfectísimo la bahía ojo ocupa también muchísimo así que ¿qué es lo que vamos a hacer? soltar la bahía evidentemente no me gusta tener las cosas sueltas por aquí también os lo digo no me gusta pero ahora mismo no tengo más remedio ¿vale? porque por espacio estoy limitado ahora mismo por espacio a ver y estas cosas perdón vale pues lo que vamos a hacer con estas cosas entonces es vamos a fabricar para un futuro porque las puedo tirar ¿vale? pero vamos a crear más lubricante que no sé por qué me da la impresión que nos va a hacer falta y goma de silicio ¿vale? ¿veis? ya automáticamente hemos reducido todo el espacio ahora yo cojo quito de aquí una botellita de agua echo el litio la botellita de agua me la bebo y ya está ¿verdad? sí ya está vale botiquitiario venga vamos a montarnos aquí en la bahía la bahía una cosa os digo ahora mismo estaría mal puesta la voy a tener mucho cuidado donde la ponéis ¿me deja subir? recoger no subir mucho cuidado donde la ponéis porque os va a crear el submarino y como nos lo coloque como nos lo tira aquí encima es una putada ¿vale? tenemos el simoz para poder crear ¿vale? nos pide un lingote de titanio que lo tenemos una célula de energía que aunque no tenemos la podríamos construir vidrio por dos que tenemos y lubricante que curiosamente también hemos hecho así que perfecto perfecto vale pues nada vamos a dejar esto aquí y ya el próximo día felicidades supervivientes has superado tu cuota de ejercicio semanal en un 500% los datos indican que la natación fue tu actividad favorita asegúrate de variar tu rutina y no me ha dado tiempo de seguir leyendo bueno supongo que no era tampoco muy importante en fin lo que os decía vámonos aquí para despedirnos en un sitio seco perfecto el próximo día seguimos y a ver que más construimos ¿vale? porque ahora ya la cosa va a ir tomando un poco otro ritmo ¿vale? estos dos primeros episodios han sido un poco más de exploración de ir descubriendo cosas pero ahora ya que tenemos el submarino y tal veréis como todo va más fluido ¿vale? así que nada yo me quedo por aquí y espero que os esté interesando la serie porque desde luego tenía ganas de volver a jugar a este título y bueno ahora con las diferentes actualizaciones y tal he creído que era buen momento así que me quedo por aquí y hasta la próxima ¡Chao!